Juan, allá, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicas, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para el equipo, para la audiencia. Como le dicen ustedes, nos encontramos en el comedor estudiantil, donde podemos ver una gran cantidad de gente que tenemos acá en el comedor de nuestra universidad. Nos vamos a mover un poquitito, como lo decíamos hace unos días atrás, con una nueva iniciativa, un nuevo horario, ya en el horario de la tarde, no tanto en el de la mañana, también en ambos horarios. Pero lo que sí podemos ver es una gran cantidad de estudiantes que se están sumando a este comedor que hace unos meses atrás no estaba en funcionamiento, no estaba funcionando. Entonces, es lindo por ahí ver la cantidad de gente que está viniendo a nuestro comedor. Vamos a ver cómo es el modus operandi, si le podemos decir. Acá tenemos la barra, sí, donde tenemos los vasitos, las cucharas, el azúcar. Tenemos agua y mate cocido y, bueno, el famoso saquito. Si cada uno quiere, bueno, no quiere tomar mate cocido, tiene café, té. Y acá podemos ver la iniciativa del día de hoy. Sí, que tenemos a partir de las once la pizza. Así que, bueno, los que anden por la universidad a estas horas, acérquense y vengan a compartir unas pizzas. Bueno, también con todos los juegos que presenta el comedor. Vamos a ir mostrando un poquitito más. Entonces, acá tenemos nuestras competencias, que es la mesa de ping-pong. Ahí está. Ah, mira cómo la están usando. Muy bien. Pausa activa. Exactamente. Y, bueno, es el salir de clase y por ahí, si no tenés ganas de volverte a tu casa, si te quieres quedar, directamente venís al comedor y venís a compartir con tus amistades, ¿sí? Sí, reiteramos los horarios, de ocho a once en el horario de la mañana y de cinco y media a siete y media en el horario de la tarde. Recuerda que es totalmente gratuito el desayuno, no hay que abonar nada. Esto también es una de las iniciativas y de las características que tiene este comedor que está brindando el servicio de forma gratuita. Juan, la novedad que también contábamos algunos días atrás era la merienda, ¿no? También que se implementaba. O sea, quienes vienen por la mañana y cursan por la mañana pueden acceder al desayuno y a la pizza. Y por la tarde es la merienda. Claro, como decíamos, de cinco y media a siete y media, a partir de este lunes se dio la iniciativa y yo que, bueno, estuve cursando y pude venir. Son los horarios donde más recurrencia hay de estudiantes. Si el horario de la mañana podemos ver que hay bastantes estudiantes, en el horario de la tarde también se llena, así que está funcionando el comedor y está funcionando en el sentido de que está siendo llamativo para los estudiantes, además de brindar el servicio. Juan, mucha menos gente cursa por la tarde, ¿no? Sí. Es un poquitito menos, sí. Para mí, por lo que estoy viendo, a la mañana suele haber más cursada y a la tarde disminuye un poquito, pero sigue siendo un número generoso de estudiantes que vienen por acá. Bien, genial. Entonces, de ocho a once y a partir de las 17.30 a la tarde. Perfecto. Y no estoy solo, me encuentro con Jorge Mercado, quien es el director y el encargado, del comedor universitario. ¿Cómo está, Jorge? Te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? Bueno, consultate, bueno, ¿cómo recibe el comedor la cantidad de gente que está viniendo? ¿Cómo reciben las respuestas de los estudiantes también? Ante esta, bueno, nueva iniciativa de abrir el comedor por la tarde. Mira, fue, la verdad fue de menor a mayor, ahora con clases asistenciales por lo general que estamos con mucho más concurrencia, pero sobre todo a la tarde, ¿no? A la tarde tenemos más demanda de estudiantes, a la mañana también, espero mucho. Estamos en un número aproximadamente a la tarde de 400, 450 chicos en la merienda, y en la mañana estamos en 300, 350, porque se van rotando en los horarios de 8.30 a 11, así que en la tarde de 17 a 17.30, 19.30, así que bastante demanda y los chicos contentos, ¿no? Con esta nueva iniciativa de desayunos y merienda. ¿Y cómo pensaron la remodelación? Si le podríamos decir del comedor, ¿cómo lo modificaron? Bueno, el que puedan tener juego, ¿cuál es el objetivo que buscan cumplir con eso? El objetivo es que se entran un poco más contenidos los estudiantes, que pueden estar, que pueden compartir y que puedan pasar un rato dentro de las remodelaciones, no solo de pintura, sino de carteles, como podemos ver, de acá del señor Angelelli, que también se cambió, se cambió en este lado, y como ya no sabe, todos los panes, se pintaron las paredes, se hicieron los pizarrones, fue afuera, pero también todos los juegos de mesa que tenemos a paredes, el pimpón, tenemos el cartón de uno, y también, sobre todo las cosas, mantener a los chicos dentro del ámbito universitario y que puedan estar, compartir y quedarse, como así también los estudiantes pueden beber muchas cosas en su tiempo, ¿no? No solo el desayuno, sino para compartir. Bien, y también hablábamos por ahí, bueno, pensamos en el tema presupuesto, en el tema universitario, ¿cómo se han arralado con ese tema, con respecto a este comedor? Con el tema presupuestario, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Porque esperábamos abrir en este cuatrimestre el comedor de los chicos, bueno, pero especialmente la universidad general está ingresando el comedor, el dinero que tiene que ingresarle, y hemos optado por los desayunos y meriendas, que empezó solamente una parte, y con eso podemos sostener los desayunos y meriendas durante los cuatro meses, y eso es lo que está dentro del presupuesto anual, ¿no? Es decir, que se está pensando en el comedor, en el tema almuerzos, que es algo que los estudiantes aprovechan mucho el año pasado, pero por el tema presupuestario está como en pausa. Tal cual, así es, por eso incrementamos primero con desayuno y después con merienda, que eso, gracias a Dios, nos está yendo muy bien, ojalá que en el tiempo que viene podamos tener una solución con el tiempo de comisión, ¿no? Pero esto no está nada puesto todavía, así que es esperar, solamente no depende de nosotros, ojalá que los estudiantes tengan ese... Perfecto, Jorge, te agradecemos el contacto, bueno, esperamos que se pueda dar y vamos a seguir presentes acá en el comedor. Muchísimas gracias. Perfecto, ahí escuchamos a Jorge Mercados, el encargado del comedor. Acá podemos mostrar lo que él nos decía, sí, los banners o la cartelería renovada que tiene nuestro comedor, tanto ahí, de la Secretaría, y acá del comedor universitario, Monseñor Enrique Angeleri. Así que, bueno, invitamos a todos los estudiantes, a todos los que quieran venir al comedor, acá van a estar abiertos en los horarios que fuimos diciendo. Genial, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ahí, si no podés por poderte jugar al ping-pong, pues tenés que volver, pero por lo menos vemos que la gente lo está usando, eso está bueno. Sí, la verdad, muchísima gente la que viene, así que, bueno, en buena hora, que puedan disfrutar de este ambiente los estudiantes. Gracias. Gracias a ustedes.